La Contraloría General de la República realizó una nueva jornada de entrega de alimentos y combo proteico al personal activo, jubilado y pensionado que forma parte del máximo órgano de control fiscal. De igual manera, se hizo entrega de un combo de alimentos navideños propios de esta época, en aras de contribuir a la buena alimentación de cada uno de los miembros de la institución. Actividad realizada bajo todos los protocolos de bioseguridad establecido para evitar la propagación del COVID-19. Bueno, buenos días. Aquí estamos en la Contraloría General en esta bella jornada con los jubilados y los activos de la Contraloría General de la República. Buenos días. Ante todo, el personal jubilado, estamos altamente agradecidos al Ciudadano Contralor porque nos ha apoyado desde un inicio. Desde que él llegó aquí, nos ha apoyado en todo. Gracias por el movimiento. Nos ha tenido a todos nosotros. A todos. Les deseamos enormemente agradecer. Gracias.